hola mis chicas divinas como están bienvenidas a un videito más al canal aquí con bastante energía y el día de hoy me fui a dejar unas cositas donde el abogado y por ahí había un montón de centros comerciales y que creen me fui a comprar a la tienda de bath and body works y compré un montón de cositas en especial había dos mesas con productos de hasta 75 por ciento de descuento así que nada voy a mostrarles las cositas que he comprado el día de hoy vamos a ver en esta primera bolsita todo lo que está aquí está en 75 por ciento de descuento menos está de aquí está es todos son este jabones para mano ok éste se forma espumosa y ésta tiene el olorcito de naranja se llama orange sunrise y es una espuma para lavarse las manos con esencias de aceites así que aquí va uno este dice que contiene vitamina e extracto de mantequilla de manteca de karité aloe de vera y otros aceites esenciales así que aquí está la primera yo les voy a dar voy a pasar dando precios porque creo que tengo la bolsita en mi ya que déjenme un ratito busco mi ok creo que es este de aquí si no así es este de aquí cuidado y lo que te a ver el orange sunrise no sé si estará no acá me está el precio regular es de 7 50 y me salió por tres dólares con 75 aquí está el precio 7 50 y me salió por tres dólares con 75 vamos a pasar por el otro producto y me compré este de aquí que huele riquísimo están rematando todos los productos que les han quedado de la navidad que no han podido vender así que es este de aquí el snowy beach berry ok eso tiene unas notas de durazno con algunas vallas también es en formato de espuma el diseño me pareció súper súper bonito y huele espectacular huele súper mega delicioso huele como dulcecito si a ustedes les gustan las notas dulces en los perfumes en los sprays corporales este huele súper mega delicioso y este me salió por un dólar con 87 este está al 75 por ciento de descuento un dólar con 87 chicas y de este compré dos son un dólar 87 cada uno y uno siempre necesita jabones para manos o sea todo el mundo luego me compré este que es el frosted moscú mule que aquí está y este me huele más como para un hombre como para regalárselos para el día del padre huele delicioso huele oh mega huele súper rico que huele le sentí como alguna fruta que yo he comido antes huele súper mega rico a ver este es el frosted el frosted me salió no lo encuentro no encuentro no sé cuánto me salió este vamos por la segunda bolsita pero por ejemplo ya aquí tenemos cuatro jaboncitos de mano y ya esto nos dura créanme que todo el año chicas acaban cuatro vamos por la otra bolsita y este le pedí que me lo en volvieran como estilo para regalo y no es que iba a regalarle a nadie simplemente quería saber cómo es que los envuelvían y le dije que era un regalo para mi papá así que de esta manera es que lo envuelve le ponen como una bolsita de celofán y le ponen su listón un bolsito de bath and body works y así es como queda el regalito queda súper súper chulo y en este en esta bolsita ah y te preguntan también si lo quieres todo en una bolsita o si quieres cada botecito envuelto individualmente yo les dije que lo metieran todo aquí en esta bolsita para no darle extra trabajo a la muchacha que fue súper amable y estos eran la mesa de 4 95 ok el siendo el precio regular de 7 dólares con 50 son todos estos productos que están dentro de esta bolsita ya cuestan 4 con 95 y este por ejemplo es el isla margarita es este de aquí y todos estos de aquí son para hombres ok huele súper mega deli luego tenemos este de aquí que es el parís este es como un jabón shampoo es tanto para el cuerpo como para el cabello es un 2 en 1 y justamente dice aquí colección para hombres 2 en 1 ok y este también vale 4 con 95 huelen chicas delicioso este huele espectacular huele súper mega rico este es el parís luego compré otro que es el suet también es 2 en 1 y este también olía súper masculino delicioso huele huele mega rico ahí está para el cumpleaños del tío del primo del esposo del novio y compré este de aquí también que es el mismo formato es este limpiador de cuerpo y de cabello este es el white water rush y este también huele mega mega de todos creo que mi favorito es este y este de aquí huelen súper 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 divinos así que compré tanto para nosotras las chicas como también para los chicos yo tengo mi esposo y tengo mi papá así que le voy a dar dos a mi papá y dos a mi esposo y voy a dejar unos jabones aquí en la casa de mi mamá y dos me llevaré a mi casa y chicas estos fueron todas las compritas que hice en la tienda bath and body work si ustedes tienen un bath and body work cerca aprovechen las ofertas especialmente esas de 75% de descuento había un spray corporal con berry y watermelon olía delicioso también pero ya lo tuve que dejar porque ya me venía trayendo otras cosas pero realmente aprovechen las ofertas en estos momentos en esta semana están en descuento se están tratando de sacar todos los productos que no han podido vender este el año pasado del mes de diciembre y así que es momento de aprovechar porque yo siempre en bath and body works nunca pago precio regular siempre compro cositas en oferta ya saben que ahorrar es muy 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 importante especialmente en productos que realmente yo no pagaría 750 por ningún producto pero si pagaría los 4 dólares con 95 o el dólar con 87 que me cobraron por los jabones de mano así que mis chicas espero que les haya gustado mucho el videito del día de hoy si no te has suscrito te invito a suscribirte al canal si ya estás suscrita a mi canal muchas gracias por ver el videito no te olvides de dejarme tu apoyo como dándole click a dándome un dedito arriba dejándome un comentario y nos vemos hasta otro videito de compras o probando algún otro producto para ver si vale la pena o no nos vemos y